¿Cómo le llamarías a esta acción que estoy haciendo aquí? No a lo que se está formando, sino en sí la acción. ¿Cómo le llamarías tú? O aquí esta otra. Es una pulsera, pero les digo la acción. O este otro. Le llamarías coser, tejer, bordar. Y es que he visto que hay muchísima confusión. Y entiendo la confusión ya que las tres cosas se hacen con aguja y con hilo. Pero vamos a aclarar cómo se llama esto que yo realizo. Estos trabajos que yo hago son accesorios. Y bueno, cuando yo pienso en coser, me imagino más estas máquinas de coser. Y la definición de coser es unir dos telas o más con aguja y con hilo. Pero también se puede hacer a mano. Entonces aquí es donde veo la confusión. Utilizan la aguja y el hilo y le llaman coser. Pero no, estos accesorios no son cosidos. Ahora, cuando yo pienso en bordar, me imagino en estos así, en estos aritos con estos bordados. Y la definición de bordar es decorar una tela. Ya sea con el mismo hilo o puede ser con cuentitas, como estos trabajos. Y aquí totalmente veo la confusión. Porque son trabajos muy parecidos. Miren qué hermosísimos. He tenido ganas yo de intentar algo así. Díganme si quieren que lo intentemos aquí en el canal, estos bordados. Pero les digo, estos ya van a una tela y se van agregando las cuentitas para formar lo que sea. Y cuando pensamos en tejer, pues pensamos más como en un suéter, una bufanda. Pero hay diferentes tipos de tejidos. Ya sea con agujas, dos agujas, con gancho. Pero también hay tejidos con cuentas, que es lo que yo realizo. La definición de tejer es entrelazar hilos para formar alguna tela o algo semejante. En este caso, pues algo semejante son estas pulseras o accesorios. Que pues los vamos creando de cero. Con el hilo se va haciendo pues la forma. Y por eso son tejidos. Este tejido es en telar y las cuentitas que yo utilizo son délicas de la marca Miyuki. Yo tengo tutoriales, si quieren aprender más sobre estos tejidos, en mi página de Facebook o en mi canal de YouTube. Este, me encuentran como arrobaKamiyuki. Aquí está el nombre, se los dejo. Si quieren aprender más de estos tejidos. Y les digo, el material, pues hay diferentes materiales. Pero yo trabajo con délicas, que son de la marca Miyuki. Y miren qué bonitos quedan estos tejidos. Porque no saben, no saben cuántas veces me dicen así de ¡Ay, qué bonito tu bordado! O con qué hilo bordaste, o así. Y bordar es con lo que más lo confunden. Y bueno, para que aprendan la diferencia entre bordar, tejer o coser. Que también me han dicho pues coser. Entonces, estos trabajos son tejidos.